y hola amigos de the ghost crew cómo están espero que esté muy bien ya saben que mi nombre es juana escarcha y este rápido esto es algo sencillamente carismático miren esto o sea yo sé que a ustedes les da hambre yo sé que a esta hora de la noche les da hambre hice unos sándwiches y ustedes dirán pero juan sándwiches es algo que todos hacen es algo que nadie es exento de comer pero la diferencia de mi sándwich espero lo vean bien vamos a ver desde aquí no desde aquí necesitaría que alguien me sostuviera la cámara pero bueno miren esta preciosidad jesucristo bendito que es eso sigamos abriendo sigamos abriendo miren eso exactamente señores y señores esto es nada más y nada menos que un sándwich este que dice con peper y que pepperoni perdón y con queso mozzarella pronto quizás haga un tutorial sobre cómo hacer este tipo de sándwich para que ustedes también lo hagan en su casa y buenas asientos por hoy den like comenten compártanlo y suscríbete blogs y esta semana si no es mañana o el sábado pero esta semana va a haber nuevo vídeo aquí en este canal nos vemos y saludos a todos muchas noches y buenas gracias